Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú Para celebrar lo generoso que el maíz ha sido en el mundo, y en especial con tierras mexicanas, el 29 de septiembre, fecha en la que por cierto se celebran las primeras lotadas, fue designado como el Día Nacional del Maíz. Sabemos que en México la cultura ha girado enormemente en torno al maíz. Este cereal, que nació gracias a la domesticación por el hombre a partir del teocincle, fue convirtiéndose en un eje de la cultura de múltiples etnias indígenas. Aparece prácticamente en la mitología de todas. Lo anterior no es casualidad. El maíz es tan generoso que en combinación con el frijol y la calabaza, hacen un mix nativo que mantuvo a millones de mesoamericanos en condiciones saludables durante milenios. 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz. ¡Miauze! ¡Miauze! ¡